Mira, ahorita tenemos dos informaciones que nos ha llegado hace un mes y ahora recientemente hace una semana que nos llegó. Realmente para nosotros es un alivio acá en la provincia de Alta Amazona porque el mismo cooperación WWF, Perú, Sahueito creo que se llama, entonces el convenio que han firmado el gobierno noruego y gobierno alemán y gobierno peruano, ese proyecto posiblemente le manejaría Yuyanaki. Entonces el mismo Yuyanaki recibió un documento de parte de cooperación técnica internacional WWF. le mencionaron donde ellos pueden manejar este proyecto. Automáticamente ya le estarían quitándole el poder, el Corpi, para que le den poder a Yuyanaki, acá en la provincia de Alta Amazona. ¿Por qué motivos, señor segundo? ¿Le estarían dando a Yuyanaki y quitándole a Corpi San Lorenzo? Creo que es bastante claro lo que teníamos anteriormente, los antecedentes que pasaron. Porque realmente nosotros cuando teníamos reunión con el representante del ministerio, ahí en la agencia agraria bien claro le hemos dicho, nosotros queremos avanzar el trabajo. Pero muchas organizaciones no somos igual en ideología y en filosofía. A veces muchas organizaciones se organizan para el beneficio personal. Entonces en esos años hemos visto el trabajo que ha hecho Corpi San Lorenzo, acá en la provincia de Alta Amazona. Han malogrado los planos, han suspendido los trabajos. Cuando ya han suspendido por falta de dinero, otra vez piden ampliación, piden el proyecto. Entonces, todas las cosas, viendo los antecedentes, malos actos que han cometido, eso le hemos hecho llegar a informaciones detalladas, los antecedentes a WWF y otros organismos también. Entonces creo que eso ya llegó el momento para que le den, pues, no, este... le retira confianza, le retira confianza. Pero está confirmado lo que se acaba de decir, señor. Y está confirmado el señor Francisco Tangua Lancha, que es vicepresidente de Iullanaki, él tiene los documentos en la mano. Entonces creo que esto, como acabo de llegar ayer, y no todavía entero, pero nosotros tenemos informaciones exactas donde dice, gracias hermano Rosendo por la información. Esto, posiblemente, Iullanaki estaría manejando WWF, proyecto de WWF. Ahora, díganos, ¿quién es Iullanaki? ¿Qué organización es Iullanaki? ¿A qué se dedica? ¿En qué lugar está? ¿Quiénes son los que están al frente de Iullanaki, señor? Iullanaki ha formado Francisco Tangua Lancha. Iullanaki en su idioma, en nuestro idioma, dice cuidar y para cuidar los bosques. Dios nos ha dado, en nuestro idioma, dice Dios nos ha dado para cuidar los recursos naturales. Dice nuestro idioma, así le ha traducido la sigla. Entonces, Iullanaki ha formado hace unos, un año atrás, inmediatamente ha inscrito en registro público, ahora es una organización, es una organización local, federación mejor dicho, y está afiliado a Ordepia. Iullanaki está establecido, está establecido en Balsapuerto, está con Rosendo Púa, Rosendo Púa es presidente de Iullanaki, ahí se establece Iullanaki. Entonces, ellos han formado con la finalidad de defender el territorio ancestral. Tanto tiempo que ha luchado feconacha y no ha podido lograr por la discrepancia política, también quizás metieron política partidarista. Entonces, ellos han retomado para que puedan defender netamente de natural de esa zona. Pero, ¿está en la capacidad de Iullanaki de asumir una enorme responsabilidad logística, técnica, administrativa, sobre este gran proyecto de titulación? Porque este año ya se titula, porque el año pasado han hecho trabajo de reconocimiento y este año se titula, señor Segundo. Creo que cada organización, cada federación, no es suficiente su capacidad, pero con el equipo técnico que tenemos, que podemos formar, sí, tiene capacidad. Desde Ordepia. Desde Ordepia y Iullanaki, tiene capacidad ideológica y política y filosófica. Cómo defender su territorio. Entonces, creo que el equipo técnico tiene que mirar su perspectiva del líder. Creo que también el equipo técnico no va a ser cualquiera, para que pueda hacer cualquier trabajo negativo, para poder alcanzar el objetivo de titulación y otros proyectos que enjocan el Iullanaki. Yo pienso que Iullanaki puede conducir el destino del proyecto. Gracias. Gracias. Gracias.